Música Hermanito de mi corazón que ya tu sabrás que me estoy muriendo Y te pío y te encomiendo que ya me hago en el cribano También a mi primo hermano Quisiera ser testamento con eso, paio, con fundamento Apúntame usted, señore cribano Apúntame usted, señore cribano La la lú, la la lú, la la lú, la la lú, la la lú Apúntame usted en cortina que hay poca ujera que hay una vecina Apúntame usted, señore cribano Apúntame usted en cortina que no tiene jaba y cañones Apúntame usted, señore cribano Apúntame usted, señore cribano La la luna, 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 la la luna. Apúnteme usted en oliva que no se sombrará ni se sombrará, apúnteme usted, señor Equipano. Apúnteme usted, señor Equipano, apúnteme usted, señor Equipano, apúnteme usted, señor Equipano. Tu bagas de oro, tu bagas de plato, matones, rodadas, con flores de cero, tu copo de ni, tu copo de vino, con no vegetano, que mucho me quiera. La la luna, la la luna, la la luna, 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 la luna. Hermanito de mi corazón, que ya tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pío, y te encomiendo, que ya me ha un Equipano, también a mi primo hermano. Quisiera ser testamento, come sopaio, con fundamento, apúnteme usted, señor Equipano, apúnteme usted, señor Equipano. La la luna, la la luna, la la luna, 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 la luna. La luna, 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 la luna. La Lua, La Lua, La Lua, La Lua, La Lua, La Lua. Apúnteme Ute en oliva que no se sombrará ni se sombrará. Apúnteme Ute, Señora Equipano. Apúnteme un cuadro pío que ya ni yo sabe al santo que ha sido. Apúnteme Ute, Señora Equipano, Apúnteme Ute, Señora Equipano, Apúnteme Ute, Señora Equipano. Tu pagas de oro, tu pagas de plato, matones, rodadas, con flores de cera, tu copa de ni, tu copa de vino, con nove que sana, que mucho me quiera. La Lua, 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 La Lua.